Además del dengue y chikungunya, también se realizan trabajos para la detección del paludismo. La epidemióloga del IMSS, Blanca Albarrán Quintero, señaló que a pesar de que hace poco más de 10 años que no se tiene ningún caso de paludismo en la isla, aún se hacen chequeos a pacientes y personas que presentan alguna sintematología. Bueno, mira, vamos a empezar diciendo que paludismo es una enfermedad que hace muchos años era un problema mayúsculo, verdaderamente mucho, muy importante y que ocasionó muchas muertes, ocasionó mucha demanda de servicios de salud. En fin, era un problema bastante serio. Se implementaron varias estrategias para controlar esta situación en conocimiento de que el mosco es el que transmite esta enfermedad y definitivamente las estrategias tuvieron buen resultado a tal grado de que ya hace algún buen tiempo, unos buenos años, al menos en Cozumel no se ha dado ningún caso de paludismo. Tendrá unos 10, 15 años que no ha habido ningún caso. Los casos que se han identificado en la población de Cozumel son casos que han sido importados, que es de las personas que viven en otras comunidades, Chivas, Guerrero, qué sé yo, en donde esto se da con mayor frecuencia y llegan aquí con la sintomatología. También dijo cuál es la sintomatología que deriva de esta enfermedad, además de que hasta al momento Vectores se encarga de detectar si se encuentra en la isla el mosco que transmite esta enfermedad. La sintomatología se caracteriza más que nada por fiebres. Fiebres se dice que terciarias porque se dan vespertinas en las tardes y cada tercer día. Pero actualmente la sintomatología ya se da de una manera un tanto atípica porque se confunde con muchísimos otros padecimientos también causados por vectores como son los moscos. Y aquí, por ejemplo, en Cozumel, el dengue es una patología que se está dando año con año, que la tenemos permanentemente, pero que en temporada de lluvia todos lo sabemos que se exacerba esta situación. Entonces el mosquito que transmite el dengue es diferente al otro, al que transmite el paludismo, que es el anófiles. El dengue lo transmite el Aedes aegyptis. Y también tenemos el mosquito anófiles aquí. Es por lo que se está llevando a cabo una serie de actividades permanentemente para que precisamente, aun cuando tenemos el vector aquí, esas personas que vienen con el padecimiento se cuiden. Bueno, hay que cuidarlas mucho porque estos mosquitos que lleguen a picar a estas personas con esta problemática pueden diseminar en la población de la isla este padecimiento. Expuso qué tipo de muestras se toman para la detección del paludismo, además de que se busca mantener en ceros los casos de esta enfermedad en Cozumel. Actualmente se están haciendo una serie de actividades en las que, no recuerdo exactamente cómo está manejándose la situación, pero es para certificar al Estado, parece ser, que es libre de paludismo. Nosotros aquí en lo personal, en el Seguro Social, se están tomando gotas gruesas, que es la técnica que se aplica, que se lleva a cabo para identificar el parásito. Y es una práctica muy simple que se hace en el consultorio para que se identifique a través de una observación en el microscopio si existe o no el parásito. Entonces, se están llevando a cabo esta serie de actividades y hasta el momento no se ha identificado que, al menos aquí en la isla, esté circulando este parásito, pero estamos en ese proceso precisamente. Información para Reporteros Sin Fronteras.